bueno aquí estamos en lo más alto ya regresamos de allá del de la torre y vamos para abajo la verdad que si se siente la atención de todo el cambio del clima está muy fresco para acá arriba el millón con sus lentes para que apoya es pura puro monte pero si se ve muy bonito y aquí estamos culminando ya él piensa que le estamos tomando fotos pero ya ya se acabó el vídeo así que andamos con la malona vamos a despedir este vídeo les guste en el siguiente dentro de aquí a que venga mi compadre cesarín esto fue la aventura con mi compa cesar pues esperen el siguiente hay una huerta de fuimos hasta la torre por allá arriba bueno se le está diciendo algo bueno ni un plebada nos vemos hasta el siguiente vídeo